¡Suscríbete al canal! Muchos de ellos ya pasaron la mejor vida Y unos cuantos nos quedan todavía vivos Deleitándonos con su música alegre y bonita Y es un orgullo para mí Enviarles este pequeño homenaje para todos ellos Y vamos a empezar primeramente Con el papá de la música de conjunto Don Narciso Martínez Que nació el 29 de octubre de 1911 Y grabó en 1935 para la etiqueta Una de sus famosas podcast ¡Gracias! ¡Gracias! También en 1911 En la ciudad de General Terán, Nuevo León, México Nace Don Pedro Ayala, el monarca del acordeón Y se viene a los Estados Unidos Al pueblo de Dona, Texas Y graba en 1939 Una de sus famosas podcast A la cual le puso por nombre La Curva para todos ustedes ¡Gracias! 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 Otra gran leyenda nace en el pueblo de Seguín, Texas Don Santiago Jiménez Ciño El papá de Santiago Jiménez Jr. Y del flaco Jiménez Y en 1936 graba para la etiqueta San Antonio Records Una de las famosas polkas Que hizo al pueblo de Seguín Reconocido y famoso por todo el estado de Texas y todo el mundo La polquita le puso por nombre Viva Seguín En 1946 en la ciudad de Dona, Texas ¡Gracias! ¡Gracias! Se unen dos de los grandes eslabones pilares de la música norteña Los doneños Don Mario Montes y Don Ramiro Cabazos Que en 1946 grabaran su primer disco Arnaldo Ramírez de Falcón Records les dio la primera oportunidad Y graban una de sus famosas polkas Y graban una de sus famosas polkas Don Mario Montes Que nos dejó para que nosotros deleitáramos al público Y le puso por nombre El Subo y Baja El Subo y Baja Y graban una de sus famosas polkas Y graban una de sus famosas polkas Y graban una de sus famosas polkas Música En la ciudad de Kennedy, Texas, nace otro gran pionero de la música regional, ya también pasó a mejor vida, don Valerio Longoria que fue el que hizo la acordeón asordinada, los hereditó con bastantes boleros y esa gran voz que tuvo en su vida. Y en 1948 para la etiqueta de Corona Records, graba una de sus famosas canciones que todavía la podemos escuchar en la radio, le puso por nombre de Rosalito. Música El 31 de octubre de 1931, nace Don Tony de la Rosa, y le apodan el conde del acordeón. Falleció el 2 de junio del 2004, él nace en Sarita, Texas. Y en 1949 graba una de sus famosas polcas, a la cual le puso por nombre, El Ató Tonilco. Música 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 El 10 de mayo de 1937, nace Don Rubén Vela, el príncipe de la polca y el gran chaparral. Música Y en 1956 lo descubre Martín Rosales de la KGBT, y graba para la etiqueta Falcón Records, una de sus famosas polcas, a la cual le puso por nombre, El Pajo El Azo. Música Música En 1935 en la ciudad de Mercedes, Texas, nace otra de las grandes leyendas del acordeón, Don Gilberto Pérez y sus compadres. Música Graban para la etiqueta de Falcón Records en 1959, y con su gran voz, nos deleitó muchas de las canciones tristes. Música Pero también incluyó una de sus famosas polcas, a la cual le puso por nombre, Los Carnales. Música 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 De la ciudad de Alice, Texas, el hijo del pueblo, Mr. C. Señor Don Rubén Aranjo, hace su inicio en 1972, y a él falleció en 1998, nos dejó gratos recuerdos, grandes melodías, y una de ellas le puso por nombre, Preso Sin Delito para todos ustedes. Música Música Mis amigos, es así como Fury Villarreal, nos despedimos, esperamos que este pequeño homenaje, les quede como gratos recuerdos, reconociendo a los grandes pioneros de la música regional, que nos dejan grandes, grandes éxitos, grandes melodías, pero lo más importante, gratos recuerdos en nuestra infancia y en nuestra vivencia, esperando que les haya gustado, y de parte de Fury Villarreal, muchas gracias a todos ustedes, en este nuestro quince aniversario de música tradicional. Música Música Música